Los recibos de las pruebas prácticas de manejo que se cancelaron entre el 21 y 30 de abril ya fueron reservados en el sistema, esto quiere decir que las personas afectadas pueden volver a matricular un espacio. La cancelación de citas, así como la inhabilitación de otros servicios relacionados con la acreditación de conductores, se aplica desde el pasado 13 de marzo como parte de las medidas que aplica el Gobierno para enfrentar la emergencia sanitaria por COVID-19. La recepción del recibo correspondiente habilita a todas las personas afectadas por esta medida a que desde hoy puedan agendar una nueva cita, considerando que el sistema funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y se han tomado las previsiones para que todas las sedes haya espacios disponibles siempre. La matrícula de prueba práctica se realiza exclusivamente por el sitio de educación vial, accediendo a un enlace, precisamente mediante el convênio-gobierno digital, los servicios relacionados con renovación de licencias y permiso de conducir pueden ser gestionados en el Banco de Costa Rica con las disposiciones propias que maneja la entidad que actualmente mantiene 22 sucursales disponibles para estos trámites. Según la última resolución emitida por el MOP, el próximo lunes 4 de mayo se estarán brindando nuevamente los servicios relacionados con la obtención de la licencia de conducir, caso contrario se estaría informando por los canales oficiales de comunicación del Ministerio. Gracias. Gracias.